¿Cuál es el objetivo de los fans de los fans? Me parecen super grandes, me parece un gran cambio. Creo que para los fans va a ser mucho mejor, más espacio y poder estar más cerca de nosotros. Así que creo que va a ser bueno. Que es bueno que tengan una instalación tan grande, que pueda venir más gente a disfrutar de este deporte. Yo estuve aquí creo que hace un año y poco y fue un ambiente increíble tener un clásico aquí, un Barça-Madrid. Lo pasamos muy bien, aunque era pretemporada y todavía los equipos no estaban al 100%, pero dieron un buen espectáculo. Gracias por ver el video.